Con el rocacho, con el sonido del cacho de la marca, con el violín mágico, que dan posiciones, dan posiciones de nuestros tesoreros, entusiasta él, trae todo su maravilloso conjunto de la marca, ahí está el futuro de la marca, ahí están los jóvenes, ahí están los niños, los niños, así como todos los norteamericanos conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!